Conoce una de las estrategias que se llevan a cabo de la Secretaría de Movilidad para que en Envigado sean cada vez más reconocidos todos los actores viales. La Ruta Nacional por la Seguridad Vial es un espacio que pretende velar por todos los actores viales del municipio de Envigado y es por eso que se han impactado a más de 1.500 personas en total. Por eso nos encontramos con el Secretario de Movilidad, quien nos va a contar acerca de un balance y cuáles fueron precisamente los temas a tocar durante este encuentro. Para la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado lo más importante es salvar vidas en la vía. Por eso trabajamos articuladamente en este caso con la Agencia Nacional de Seguridad Vial buscando la manera de promover hábitos seguros para nuestros actores viales. Por eso hoy estamos tratando temas tan importantes como la velocidad, la utilización de los elementos de protección, pero adicional también hay que meter temas impactantes como son las personas que van atrás de la moto, no el conductor, el acompañante, pero de igual manera todos los otros aspectos que generan seguridad en nuestras vías. Secretario, yo creo que es importante que le contemos a todos aquellos que nos están viendo y que de pronto tienen la duda, bueno, si yo me quiero formar en temas de seguridad vial, ¿cómo puedo hacer durante todo el año? ¿Cómo pueden hacer? No, nosotros de la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado todos los años y durante todo el tiempo hacemos capacitaciones en las instituciones educativas, en las empresas, pero de igual manera el que quiera tener esas capacitaciones sino que se acerque a nuestra secretaría y lo capacitamos en esas buenas prácticas. Así es, secretario, en pantalla les vamos a dejar las redes sociales de la Secretaría de Movilidad y el teléfono para que usted, si está interesado, se comunique. Y es que uno de los actores viales beneficiados el día de hoy nos va a contar precisamente cuál fue el impacto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos precisamente cuál fue ese impacto y esos conocimientos adquiridos. Bueno, son cosas del día a día y me parece que son como muy relevantes que nos lo hagan recordar básicamente a los moteros que somos los que armamos un poquito del desorden en las vías, ¿no? Así es, bueno, ¿y cuál fue ese beneficio y cuál es ese mensaje para todos los actores viales? Bueno, lo más importante es tener conciencia y concientizar pues al gremio que obviamente hay que prevenir, básicamente es un tema de prevención. Así es, muchísimas gracias y es precisamente de esta manera que la Administración Municipal de Envigado ratifica su compromiso por una movilidad más inteligente y segura. Continúen ustedes con más.